Hola, ¿cómo estás? Hoy es lunes 30 de noviembre del 2020. Te doy la bienvenida a nuestra charla número 62. Yo soy Leticia Zárate y hoy vamos a hablar de la cocina Guamuchil. Espero te encuentres muy bien, hayas tenido buen fin de semana y vamos a ver si logramos este live. Pido de antemano una disculpa porque hay mucho ruido aquí en donde me encuentro. Están haciendo obras y la verdad es que tenemos bastante ruido. Pero bueno, vamos a esperar a que se conecte nuestra invitada. Quise empezar un poquitito antes para que en lo que se van enlazando con nosotros y que también nuestra invitada nos pueda hacer favor de unirse a esta charla. Como les decía, es la número 62, así es que vamos avanzando. Se nos acaba noviembre. Ya tenemos la agenda lista para diciembre y algunas sorpresas también por ahí. Grandes invitados, muchos hemos aprendido unos de otros y la verdad es que ya saben que este espacio es para ustedes. Así es que quien guste participar, ser nuestro invitado, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje directo, ya sea a través de nuestro inbox o de mensaje de Instagram. Por donde quiera nos pueden contactar y la intención también recuerdan siempre que aparte de compartir estos contenidos, tener estas charlas, aprender es las recetas que nos regalan los invitados o algunas que por ahí yo también les comparto y que las pueden preparar en casa y que las disfruten con los suyos. Vamos a ver, creo que ya está por aquí nuestra invitada. Un momentito no, todavía no, no pasa nada. Mientras voy enlazando, perdonen, voy a enlazar un poquito el video por este lado. A ver si me deja porque también el internet me ha estado. Ha estado fallando un poco, pero bueno. Vamos a ver. ¿De dónde nos ven? Ya saben que nos gusta que participen, comenten, compartan, pregunten. Este espacio es de todos, así es que por favor, únanse y si no es que lo pueden ver en vivo. Recuerden que se queda grabado y que también lo subimos tanto en nuestro canal de youtube, apapachame, como bueno, en todas las redes que ya nos conocen. Ya por ahí también vemos que hay twitter empezó con el tema de las stories. Entonces también por todos lados nos pueden encontrar twitter, instagram, facebook, youtube. estamos para servirles y es importante que nos ayuden, que nos retroalimenten, este porque bueno, pues ya vamos casi para los ocho meses de transmisión increíble. Seguimos algunos guardados con esta contingencia, ni hablar, hay que cuidarse, no bajar la guardia, quédense en casa, sobre todo que ahora vienen fechas, pues que normalmente nos juntamos con nuestros amigos, con la familia, pero pues esta vez será diferente ni hablar, no, no, no queda de otra más que mantener la distancia y evitar conglomeraciones y reuniones, este y demás. Quiero ver si ya anda por aquí nuestra invitada, me parece que no, pero bueno, mientras sigo yo compartiendo por este lado, a ver si anda por aquí Fabiola. Si alguien me puede ayudar a decirme si se escucha, si se ve, se lo voy a agradecer mucho. Yo cada que hago esto, al final sigo teniendo mis dudas y a veces sigo con, no sabiendo muy bien cómo, pero yo les agradezco a todos porque con ustedes he aprendido y tengo, estoy teniendo la paciencia para. Gracias, gracias a los que se están uniendo. Rocío Carmona, saludos hasta California, ¿cómo están? Un abrazo, muchas gracias. Qué bueno que si se escucha y si se ve, que ya me estaba preocupando. Gracias, gracias Rocío por todos esos corazones como dices tú. Alejandro también, hola, hola, un abrazo grande hasta la Ciudad de México. Y yo sigo sin poder compartir en el perfil, no sé por qué oigan. Y estoy esperando a que Fabi se nos una. Perdón que estoy volteando para el otro lado, pero no logro compartirlo. Creo que otra vez, no sé, a veces esto me sucede y no entiendo por qué a veces no me deja compartir de la fanpage al perfil. Así es que, pues bueno, lo intentaré con otro perfil que tengo. Alba Ruiz Espinosa, bienvenida, caridad, muchas gracias por estar aquí. Yo solamente estoy esperando que entre Fabiola para poderla unir. Les agradezco su puntualidad y les agradezco que estén con nosotros hoy que vamos a hablar de Cocina Guamuchil. La verdad, yo nunca había escuchado hablar de la cocina Guamuchil. Lo reconozco. Ahora iremos descubriendo de qué se trata porque Guamuchil no solo es una cocina, sino viene en varios contextos. Se trata también de la cocina del estado de Sinaloa, en el norte del México. Y bueno, yo creo que hay mucho que aprender de esas regiones. Esta comunidad, como hemos visto, es global y hablamos de todo tipo de ingredientes y todo tipo de cocinas. No nos centramos solamente en lo mexicano, pero sí que me interesa a mí como mexicana el resaltar estas regiones tampoco conocidas, tampoco, lo voy a decir así tal cual, tampoco valoradas, porque yo creo que cada una tiene su parte, cada una aporta. Como hemos hablado muchas veces, la cocina nos da identidad, depende de los ingredientes, de la zona en la que nos encontremos. Entonces, yo creo que es importante hablar de cocinas poco conocidas en otros estados del país. Entonces, me interesa mucho que a través de, tanto sea como aficionados, con nuestra invitada, como con profesionales, podamos hablar de este tipo de temas y que ustedes también, pues, nos despejen, nos hagan sus preguntas o nos pongan dudas en la mesa para que las podamos resolver juntos y vayamos aprendiendo. Así es que, bienvenidos a los que se siguen uniendo. Yo voy a empezar, no logro compartirlo, la verdad, por el otro lado, pero, y estoy esperando a que Fabiola se nos una. Tampoco quiero atrasar mucho y, si no, empezaré yo a contarles más cositas. Pero, a ver si lo logro. Gracias, gracias por los ánimos, el apoyo y compartir. Quien quiera compartir este video, también lo puede hacer. Este, será un gusto. Ya está nuestra invitada por aquí. Ya la vi. Gracias, Fabiola. Ahí voy a unirte. Dame un momento y voy para allá. A ver. Estamos añadiendo, le estamos agregando. Y disculpar nuevamente el ruido. ¡Hola! Querida Fabiola. Hola, buenos días. Muy buen día para ti. Son las onzas por allá. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias a Dios, Leti. No podía conectarme. No te preocupes. Tranquila. Ya estamos aquí, esperándote. Muchas gracias. Pues muy contenta de poder compartir con ustedes algo de los productos de nuestra tierra. Muy orgullosa de la cocina sinaloense. Voy a hablar un poquito de la comida de Guamuchi, que es de donde yo soy. Es una comida muy sencilla, regional, con los productos que aquí se producen. Este, los insumos son muy, muy regionales y muy contentos. Perfecto. Pues para mí es un gusto, Fabiola, porque la verdad es que tú sabes que eres muy querida. Gracias. Desde que se me ocurrió en los espacios, pensé en ti y dije, ella me tiene que enseñar. Porque tenemos la verdad la cocina de por allá y quién mejor que alguien que tú nos puedas orientar. Les comento que Fabiola Espinosa es nacida, pues bueno, de ahí en Sinaloa y actualmente en Culiacán. Eres ingeniera civil de profesión, pero trabajas de mamá por profesión. Sí, sí, sí. Te gusta leer, bordar, viajar, como buena norteña el béisbol y te encanta cocinar. Y eso lo sé de hace que te conozco. Sí, sí, sí. Vente, Fabi. ¿Cómo es? ¿Desde cuándo cocinas? ¿Empezaste desde pequeña o cómo empezaste a cocinar? Empecé por necesidad. Cuando me fui a estudiar a Guadalajara, pues ya no tenía mamá y me cansé de comer hamburguesas todos los días y fui y me compré unos recetarios. Mira. Y así empecé y ya pues casada, con mucho gusto, ya tenía más a quién cocinarle y fueron mis conejillos de indias, mi hijo y mi esposo. Muy bien. Pero al final de una necesidad surgió un gusto y una afición y lo disfrutas, ¿no? Sí, fíjate que sí lo disfruto, disfruto mucho, aprendo. No soy experta, pero ensayo todos los días. Claro, claro. Me imagino que al final de una necesidad es la admiración también que tenemos que tener siempre a las mamás, que hacen todo por nosotros y por complacernos. Y muchas veces está uno ahí renegando, de esto no me gusta, ¿no? Así es, sí, 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 sí. Pero el trabajo es invaluable y al tiempo lo entendemos y de verdad es que las mamás son lo máximo. Sí, la verdad que sí. Y pues ahí vamos aprendiendo. Y aquí yo hice un pequeño muestrario de los productos que tenemos aquí. Sí. Ahorita nos vas a contar. Nada más que antes de eso me gustaría que me dijeras, aunque ya me comentabas que empezaste con los recetarios, ¿hoy en día estás viendo a esos libros o al YouTube o algo o lo haces por instinto, Fabi? No, sí me meto. A ver, soy muy miedosa. A veces experimento, a veces, pero sí tengo mi papá que cocina muy rico y tengo una hermana, Alba Rubi, que cocina muy rico y son mis quita pesares. Ellos les pregunto muchas dudas y así. Sí, pero sí soy de receta. Sí, sí me gusta seguirlas. Cuando nos íbamos a casar, un compadre muy querido mío me dio dos recetarios y me dijo, Chapita, te voy a dar un regalo que Mauricio me lo va a agradecer. Porque no sabía cocinar muy bien todavía. Y así es como empecé haciendo. Y aunque hemos vivido en diferentes partes, me gusta mucho la cocina de mi región y trato de buscar productos para hacer nuestros platillos. Yo pienso que es el valor que nos recuerda nuestra casa, nuestro lugar de origen. Y estemos donde estemos, siempre es muy emotivo sentir ese sabor de casa, de los nuestros. Sí, sí, al final con lo que uno creció, lo que uno vio en casa, con lo que uno aprendió. Y precisamente todas esas cosas en torno a una mesa, a una cocina, ¿no? Que se van pasando tiempo de generación en generación y la cocina nos transporta. Así es. Siempre. Sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí, Leti. Sí, pues. Muy bien. Oye, ¿tras a cocinar dulces o saladas? ¿Mande? ¿Eres más de cocinar cosas dulces o saladas? Saladas. A mí me gusta la comida saladita. Sí disfruto lo dulce, pero ensayo de las dos porque David Mauricio, mi hijo, es muy cucaracho. Le gusta lo dulce. Entonces, él es más de postres, es muy antojado. La gran ventaja que tiene él es que él no engorda. La madre sí, ¿verdad? Está adentro, pero yo ensayo y ahorita que está en línea, está aquí en su casa y dice que está comiendo rico, que por eso no extraña a Monterrey. Claro, aprovecha bien David, aprovechalo bien. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería tu ingrediente favorito? Así que no puede faltar en tu cocina o que siempre es recurrente. El jitomate. Ah, ok. A mí el jitomate me gusta mucho, mucho me gusta echarle tomate. Nosotros le decimos tomate al jitomate, al rojo. Sí. Y esa me gusta, me gusta, el jitomate me gusta mucho. Sí, hasta puro me gusta. Muy bien, qué rico, qué rico. Sí, sí, sí. Pues, adentrándonos ya al tema de la cocina guamuchi. Sí. Guamuchi es una ciudad y también es una fruta. Sí, fíjate que desafortunadamente no conseguí fruta, quería conseguirla porque no es temporada. Es un árbol silvestre y es como un nejote y se hace rosca, curvo. Entonces, el sabor es como entre dulce y agarroso, con una semilla negra muy, muy grande. Y se da por todos lados, en los caminos, en las carreteras. Y realmente el nombre de guamuchil ahí en el municipio de Salvador Alvarado fue porque en la estación del tren había un árbol de guamuchil. Dice mi papá que decían, ¿dónde te bajas? En el guamuchil. Sí, pero en realidad se llama General Salvador Alvarado, el municipio. Pero todo el mundo lo conoce por guamuchil, por la planta, por el árbol. Guau, qué interesante. Estas son las historias que la verdad yo he ido descubriendo y las que me hacen indagar más. Y es muy curioso cómo se va conformando una cultura culinaria o una tradición. En general, la cultura es un lugar, ¿no? Este, qué interesante, a través de un árbol. Es por eso que se llama así, te bajas en guamuchil, en el guamuchil. Y ahí está, ahí empezó el pueblo. Ahorita está muy bonito. Gracias a Dios le han invertido bastante. Hay una presa en Ustaquio Buena y que lo hicieron como un paseo. Porque realmente hace falta para los jóvenes que tengan un lugar donde salir y que sea un esparcimiento sano para ellos. Y gracias a Dios, ahorita muchos jovencitos sí van, hacen deporte, caminan, hasta como paseo familiar por las tardes. Y está bonito. Hicieron también en la región antigua de Guamuchil, le hicieron un paseo turístico que es donde estaba la estación. Y está bonito. Ojalá tuvieran la oportunidad de darse una vuelta por acá, por el norte. Somos muy sencillos y somos muy apapachadores. La verdad es que sí, la verdad es que sí, yo pues a raíz desde que los conozco a ustedes, que ya tienen bastantes años, ¿no? No decimos cuántos. Sí, y tuvimos oportunidad de convivir y hacer ahí una comunidad de gente del norte muy interesante y todos grandes amigos queridos. Y a la fecha, es gente que... Sí, gracias. Sí, 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 muy, muy queridos, claro que sí. De hecho, bueno, Pedro Infante vivió en Guamuchil, ¿no? Este, Fabián. Y él decía que era el mundo. Imagínate cuánto le habrá gustado que hasta eso, ¿no? Destacaba. Sí, nosotros que hemos andado como matrimonio como judíos errantes, yo encantada de la vida estar ahora aquí en Culiacán, que me queda muy cerquita a Guamuchil. Y me gusta, es un lugar que me gusta ir, sí me gusta mucho. Así es. Así es. Y es bonito. Muy bien. Por aquí nos mandan saludos, Rocío, Alejandro, Caridad, Alba Rubí, muchas gracias, Gastón Romero. Qué gusto ver a grandes mujeres exitosas e innovadoras. Gracias, un abrazo, Alex. Ay, Alex, quebra. Bendiciones. Sí. Gracias, sí, sí, sí. Oye, Fabi, pues ahora sí, dinos esos ingredientes de los cuales nos está queriendo comentar desde un principio. Suéltalo. Bueno, mira, este, aquí vamos a, ¿cómo le enfoco los platillos? Porque aquí me veo yo, estoy debutando. ¿Cómo volteo la, volteo el teléfono para que veas los platillos y yo te voy platicando? Porque ya no sé cómo moverle aquí. A ver, sí, sí. A ver, está bien. Empezamos con lo saladito. Este es el chorizo. A ver, no. A ver. ¿Cómo lo pongo? Nada, madre mía, vaya buffet nos ha preparado, Fabiola. Nos vamos a ir corriendo ahora mismo. A ver, no sé si se vea. Sí. O lo hago para acá. Este es el chorizo. Se maneja mucho en los productos de puerco. Aquí en Guamuchi. Sí, a ver, o lo levanto. Sí, sí. A ver. A ver, no, pero no lo levantes. Aquí, mira, este son los frijoles puercos. Estos frijoles se hacen con chorizo. Ajá. Y esos se dan en las bodas regularmente, hacen barbacoas, frijoles puercos y sopa fría en el platillo, por excelencia. En todas las bodas tradicionales. Ese es lo que dan. Ese es el chorizo. Acá tenés, este... Cualquier duda, tú me preguntas, Leti, ¿no? Sí, no te preocupes. Estamos aquí comentando entre todos. A ver si ve... A ver, así. Esto es chilorio. Cámara. Abajo, tú dime. Un poquito más bajo la cámara. Un poquito más. Un poquito más bajo la cámara. Acerca más la cámara. Así. Ándale ahí. Un poquito más bajo la cámara. Y esto es chilorio. Ok. Este es carne de puerco condimentada. Y lo puedes usar en las mañanas con huevito revuelto, con... En los tamales de elote, que son típicos de aquí también, los rellenan con chilorio también. Ok. Ok. Y es muy famoso. El más famoso es de Mocorito, que es de un municipio colindante con Salvador Alvarado. Ok. Pero ya... Pero nosotros ya lo adoptamos. ¿Qué? Esto son chicharrones. El chilorio tendría... Como un tipo adobo, ¿no, Fabi? Sí, es como una carne adobada. El chilorio es como una carne adobada. Así es. Es de sabor fuerte. Para mi gusto sí necesita combinarse. No puro. Y este... Vale. Es rico. No más que igual el puerco, todo con medida. Estos son chicharrones. Estos que están de este lado. Esos son chicharrones. Este... Yo aquí en tu casa los preparo con chile, tomate, cebolla. Y este... Y yo con huevito revuelto. También en salsa verde. Y ahí es lo que... De lo que haya en casa, eso se va... Se va guisando. Muy bien. Ok. El chicharrón, Andrés, es lo que es la corteza del cerdo, ¿no? Sí. Sí. Lleva el chicharrón de pella, que le dice, y tiene poquita carnita, pero sí es más grasita. Ok. Es muy grasosito, es muy grasosito, pero es de sabor muy rico. Claro. Lo comento porque como nos ven en otras partes, no solamente de México, sino en otros países, a veces la gente no entiende muy bien los términos, ¿no? Entonces, me gusta comentar un poquito para que la gente sepa que es el chicharrón, en otros lados le dicen cortezas, ¿no? Y precisamente lo que dices tú, depende de la región, tiene más o menos carnita pegada a la piel. Sí, sí, sí. Así es. Sí, por ejemplo, hay chicharrón que es del puro cuero del cerdo. Este no, este sí tiene carnita, tiene mucha grasa, pero es carnita, es consistente, es más consistente. Acá tenemos, en este tenemos lo que le llamamos los asientos. A ver, ahí sí. Vale. Este, es en una bolsita porque estos son más líquiditos. Estos asientos son los que quedan cuando fríe el lavastero, cuando fríen los chicharrones del cerdo, abajo se van asentando en el caso unas morusitas de la carne y de todo eso. Esos son los asientos. Ok. Aquí como yo los preparamos la mayoría, es en una tortilla de maíz, la pones al comar, y le pones los asientos. Y la dejas que agarre una consistencia como tostadita, empellizcada, es muy rico. Hace uno la tortilla de masita como un sope. Sí. Y le haces, le dicen pellizcada porque le pellizca uno con los dedos encima y le pones asientos. Y ya pues cebollita pegada o gratina. A David Mauricio le gusta gratinado con queso y saben riquito. También. Puros antojos, Leti. Puros antojos. Ya estamos empezando aquí a mamiar, Fabi. Sí, sí, sí. Entonces, después... A ver... Se nos paró un poquito la cámara. A ver. Ahí, ahí. De repente, me pareció mucho. Ajá, ahí está. Este es el garbanzo. Es... ¿Para acá? Sí, a ver. A ver, sí que es el... Con la luz, sí. Estamos debutando, Leti. Estamos debutando. Mi técnico y yo. No, pues nada. Saludos al técnico. A ver, ¿lo ves? Dice la cari que mendiguillo con suerte. Sí, este es el garbanzo. Es lo que se siembra mayormente en la región del Ébora. Somos garbanceros. En mucho tiempo se ha exportado mucho a España. Este... Porque la verdad es un garbanzo muy bueno, muy rico. Aquí está un platillo hecho con... A ver, si te puedes arrimar aquí. Se llama cazuela. ¿Sí se ve? Un poquito más abajo la cámara. Un poquito más. Ándale, un poquito más abajo. Más abajo. No de acercarse, sino de más bajo la posición del... Ahí, ahí está perfecto. Muchas gracias. Este platillo se llama cazuela. Tiene garbanzo. Tiene repollo. Ejote. Una carne para... Aquí le llaman carne para cazuela. Es una carne muy blandita. Le pones papa, le pones calabacita, zanahoria, ejote y elote. Eso es... ¡Ay, qué rico! Eso es lo que lleva la cazuela. Este... Es el... Cuando tú pones a cocinar la cazuela para... Tiene espuma mucho por el garbanzo. Como es una semilla muy dura, la tienes que dejar remojando la víspera y remojas y luego lo pones a cocer ya. Cuando le pones la carne espuma, hay que estarle retirando la espuma a la olla. Y después echas las verduritas. Y yo guiso aparte, chile, tomate, cebolla con tantita manteca de puerco. Y se lo pongo al caldo. Es como... Digamos como un caldo de verduras con carne. Se llama cazuela. Es muy típico de esta región. Todas las mamás los hacemos. Y dice... Para los fríos, pues debe ser bastante bueno, ¿no? Y consistente. El problema es que aquí nunca hace frío, Leti. Dice mi hijo. Es cierto. Dice mi hijo. Mamá dice, es pleno agosto y tú haces caldos. Nos quieren matar. Bueno, así uno suda la gota gorda y... ¿No? No acumula. Así es. Este es un platillo típico de aquí de Guamuchi. También tenemos un desayuno típico. Es este. A ver. Se levanta. A ver. Se levanta. Ahí se ve. Un poquito más abajo la cámara. Un poquito más abajo la cámara. A ver. Ajá. Es un tamal de elote. Aquí, como se siembra mucho maíz, son típicos aquí también los tamales de elote que se hacen en la hoja del maíz tierno. De la... En la hojita verde, pues no se remoja como en otras partes. Es puro maíz tierno. Es con machaca. La machaca es carne de res seca y machacada, como dice el nombre. Y se guisa con, igual, chile, tomate, cebolla y los frijolitos refritos. Este es un desayuno típico de aquí de Guamuchi. Ajá. Es, ese es. Los tamales de elote, la verdad es que yo nunca he hecho. Mi mami se hacía. Este, y saben, ricos, es un sabor dulzón. Eso yo creo que es lo que no me convence mucho, por eso no hago. Es más dulzón que salado. Claro. Y de repente al ser maíz tierno, pues le da el dulzón. Por eso es dulzón, ¿no? Sí, 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 es dulce, es un tamal dulce. Por eso muchas veces lo rellenan de chilorio para que contraste el dulzor del tamal con lo condimentado de la carne del puerco. Qué rico. Así, así rellenito me convence más. Muy bien. Se me ha pensado, me figura un poco a lo que en Michoacán, en Morelia, es los uchepos, que precisamente son también tamales de elote tierno. Sí. Los puedes usar más dulzones, o hay quien les pone crema y queso, y entonces ya le contrarrestas un poco el dulzón. Así es, así es. Sí, sí, esos tamales de elote en todas las casas hay. O sea, eso es un poco de desayuno, Sabi. Lo puedes encontrar en cualquier época. Sí, 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 sí. Y maíz, afortunadamente en esta región siempre hay maíz, gracias a Dios. Lo siembran por temporal o en tierras de riego. Pero los de tierras de riego, con la facilidad del agua, ellos tienen maíz siempre. Entonces, siempre hay elotes, siempre, siempre hay elotes en esta región. Perdóname que sigas, quiero comentar un poco lo que nos van diciendo por aquí, para que estemos participando, Fabi. Karim nos dice, la lotería es el mendiguillo, un abrazo a Mau. Mucho gracias. Sí, gracias. A Rosa Hernández le mandamos un abrazote a la Lupilla también. Ay, gracias. Libertad Arciaga dice, todo súper rico. Felicidades, Fabiola. Ay, gracias. Están saboreando todo. Es que son de por acá, aunque están en Guadalajara, sí se saborean. Gastón Romero dice, muchas felicidades, riquísimo todo. Ay, gracias Gastón. A Juan Carlos Romero Baguena, que nos está viendo desde Teruel, España. Un abrazo. A ver, con ese buffet que nos preparaste hoy. Bueno, aquí tenemos los tamales de puerco, también de carne, que le llaman. ¿Así son los tamales? A ver, no sé si. Con hoja de maíz. Esta sí es hoja de maíz que se remoja, se amarran de los extremos. Son, le ponen a la hoja una tortilla de maseca, amasan la maseca con el caldo donde cocieron la carne. Y lo rellenan, lo voy a partir, voy a traer un cuchillito, este es así el tamaño. Y lo rellenan con papa, con carne, papa, aceituna. Y ya lo pides, voy a traer un cuchillito. Estos son los que les llamarían en algunos lados, perdón si me equivoco, tamal de bola o de bolita. Fabi, ¿has escuchado algo así? No, 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 no he escuchado. Mira, lo voy a partir. Está relleno de carne. ¿Sí? Es carne, papa, aceituna, zanahoria, jitomate, chilito y algunas nomás le ponen pasa también y aceituna. Ese es el tamal de puerco o de carne. También los hacen de pollo. Aquí también se usa mucho hacer los tamalitos de verdura, que es pura verdura. Amasan, una de mis hermanas los hace muy ricos, Clavis. Ella pica chile, tomate, cebolla, cilantro y conejotes. Se aprovechan los productos que hay aquí. Aquí casi siempre hay frijol. Entonces el ejote es muy socorrido en las cocinas sinaloenses. La calabacita, que también se da bastante. Se prepara el guiso que le llaman colachi. Y es la calabaza picadita, picadita. Y la fríes con cebolla. Y le pones quesito para que gratine. Ok. Wow. No, qué barbaridad. Qué hambre. Sí, sí, sí. Ese es el tamal de puerco. ¿Vale? Ok. Pasamos. Como es agrícola, también es ganadero. Tenemos los quesos de rancho. Este es. ¿Sí se ve? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Este es el queso. Este es queso oreado. Oreado le llaman cuando ya lo hacen fresco y lo pones a secar. Este, aquí a nosotros nos gusta más oreadito que fresco. Entonces, siempre lo dejo que se seque para poder partirlo. Este es el queso de rancho. Ok. Y eso que se ve, o sea, que, ¿cómo lo oreas? ¿Lo dejas a temperatura ambiente? Sí. ¿No se? No. No, no le pasa nada. Antes, yo recuerdo en la casa de mi abuela materna, había un zarzo que es con bambúes, con baralas de bambúes, lo colgaban del tejabán, como no había refrigerador, y ahí subían los quesos a que se orearan. Ok. Y se hace la cortecita dura. Te lo recomiendo con café negro. Cuando estás tomando café negro, una pequeña lasquita, sabe delicioso. Así. ¡Viva! Sí, con café. Sabe muy, muy rico. Y así, yo ahora compro el queso y lo dejo en el refrigerador sin partirlo, hasta que se le hace costrita, lo partimos. Ok. Nosotros, cuando éramos pequeños, mis papás vendían leche y tuve la oportunidad de aprender a hacer los quesos. Nosotros, hacíamos la cuajada, se cuaja la leche, se hace la cuajada y en unos aros de madera poníamos un lienzo como de manta cielo y se iba rellenando de cuajada. Ok. Hasta que se llenaba el aro, dependiendo la altura del aro de madera, ya le hacíamos como un nudito a la manta y le poníamos un contrapeso, un pedazo de bloc, lo que fuera, y ahí lo dejábamos que escurriera en la artesa. Y así se dejaba, lo desmoldábamos al día siguiente y ya estaba para venderse. Eso, eso hacíamos. Tuve la oportunidad de aprender eso también. De que no habías aprendido. Ajá. No lo tenía todo oculto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora pues ya ni leche, pues voy y lo compro. Bueno, qué rico. Nunca me hubiera imaginado el queso con café, ¿eh? La verdad. Fíjate, pruébalo, Leti. Sabe rico el café negro y una lazita pequeña y sabe muy rico el contraste de lo saladito. Con el sabor del café. Te va a gustar. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más hay por ahí, Fabi? Vaya festín nos está preparando Fabiola. Está preparado Fabiola. Acuérdense, estamos hablando de aguamuchi. Ajá. Este es la azadera. ¿Sí se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, esta es la cuajada. La juntan antes, que también me tocó hacerlo. La leche cuajada la juntábamos en un plato hondo y con las manos tú le vas dando forma a quedar redondita. Y ya que le sacabas el exceso de suero, que sudaba todo el suero, la cuajada fresca, la partíamos transversal y le poníamos sal de grano, decimos nosotros, sal gruesa. La volvíamos a poner. Esto aquí es muy recorrente en las familias con frijolitos en agua y sal, con los tamales de elote, un pedazo de asadera, muy rico también. También, por ejemplo, en el desayuno de la machaca con el tamal de elote, un pedacito de asadera, es muy rica también. Cuando orejas la asadera, igual así que el queso que la dejas de día, se hace un tanto durita, entonces la puedes rebanar y la asas. Y queda, queda muy rico, así directo en la plancha, la asas y sabe muy rica. Claro, claro, porque toma la, queda más consistente, ¿no? Así es. En el calor. Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos de salado. Yo preparé, aquí se usa mucho en Guamuchi el concepto de las cenadurías. Aquí las cenadurías venden flautas, tostadas de res, de pollo. Son muy famosas las tostadas de pata, que es la que vamos a formar ahorita, que es la manita del puerco. Ahí está, Fabi. Sí, de repente se fristó la imagen, no pasa nada. Ah, ok. Y este, y en las noches vas a, sales a cenar, venden lo típico, pozole, este, tostadas, flautas. Y, y aquí por votación ganó que preparara la tostada de pata. Pero, pues ahorita vamos a esa recetita. Muy bien. Si alguien va a enviar sus comentarios, váyanoslo anotando también por aquí, los vamos leyendo. De hecho, antes de que vamos a lo otro, Oscar Moreno nos decía sobre la, la, el queso anterior. ¿Cómo, cómo era? ¿El queso de rancho o la azadera? El queso de rancho, dice, se ve más compacto que en el centro del país, sí, en otros países se ve más, este, más suavecito, ¿no? Sí, este es más duro. Claro, como más receto, más sequito, ¿no? Sí, de hecho, cuando lo partes, yo, por ejemplo, si duro muchos días, lo dejo secar tanto que lo licúo y queda como, por ejemplo, como un parmesano. Ya. Así de ese tipo, como, como un parmesano, es duro. Qué rico. Y de, y de sabor fuerte, es, es, es saladito, de sabor saladito fuerte. Ese es. Ok. Muy bien. Once Lais nos dice, qué rico todo, saludos. Ay, saludos. Mira, Sofía. Muy bien. Saludos a, bonich. Saludos a Sofía. Saludos a Sofía. Hola. Saludos a Elsa. Y mira quién se unió a nuestra querida Elsa Insunza. Besos a Barcelona. Un abrazote, Elsa, qué gusto. Seguimos, Fabi. A ver. Muy bien. Ahora seguimos con lo dulce. El tamal. Vale. Lo dulce. Ah, ok. Nos está corrigiendo, Oscar. Yo no se refería al queso, pero no, se refiere al tamal. Perdón. Gracias, Oscar. Que se nos... Ah, ok. Sí. Sí, ok. Bueno, continuamos con lo dulce. ¿Mandy? Sí. Este... Es el pan... No, así. ¿Sí se ve? Es el pan. Ahí se ve. Este pan, ahí en Guamuchin, hay unos hornos muy famosos que se llaman La Cuesta. Un pequeño pobladito que está, ya quedó dentro de la mancha urbana de Guamuchin y es muy famoso. Es de harina integral y lo venden... A la gente le gusta mucho el relleno de calabaza. Ok. Es una pasta de calabaza, es una pasta de calabaza dulce. Ok. Y hay... Sin relleno también. Lo hacen de esa harina integral o de la harina blanca, de la refinada. Hay de los dos, de esos dos tipos. También aquí... ¿Y con relleno? Sí, con relleno. Con los diferentes rellenos, cajeta, piloncillo, calabaza, son los que tienen. Bueno, aprovechando que el producto de aquí es garbanzo, también hacen el pan de garbanzo, que es este. Ok. Maravilloso. Este pan es... Así, mira, así se ve. Este pan lo hacen con garbanzo. A la harina le revuelven el garbanzo molido y hacen la elaboración del pan. Es artesanal completamente. También muy, muy, muy ricos. Esos panes son muy famosos. Todo el mundo quiere pan de la cuesta. Oye, Fabi, ¿y ese pan de garbanzo vendría siendo un pan salado? No, es dulcito. Tiene un sabor dulcito. Ok. Pero lo puedes combinar. Por ejemplo, hay gente que le gusta combinarlo. Por ejemplo, aquí, Mauricio, le gusta partir el pan y le ponen frijolito o jamón, como si fuera un pan de caja. Ya. Así. Ok. Así es. Muchas gracias. Seguimos con lo dulcito. Estas son bizcootelas. No sé si se vea. ¿Abajo? ¿Aquí? No. ¿Sí se ve? Ahí se ven mejor. Son como unas galletitas. Sí, ahí se ve perfecto. Ok. Son como unas galletitas de harina refinada. Esas son dulcitas. Son de harina de trigo. Son muy socorridas para las bodas. La amasan así harina blanca con mantequilla. Y hacen las galletitas. Son laboriosas. Hacen la galletita, la ruedita, y con unas tijeras le van haciendo los cortes. Le van haciendo los cortes. Por eso se ven los cortecitos así. Sí. Hacen la ruedita y le hacen los cortes con tijera. ¿Sí? Qué bonita. Sí. Ok. Esas pues con café deliciosas. Cafecito. Aquí todo es con café. Ok. Ok. Muy bien. Aquí seguimos. Estos son coricos. Coricos. Estos están hechos con masa de maíz de maseca. Igual. Este... Son unos aritos. Son unos aritos. ¿Sí? Son más polvorositos. Son... Sí. No tienen tanta consistencia como las bizcotelas. Se lo muerdes y la consistencia es grumosa. Se desmorona. Se desmorona. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos aquí. Y obvio, pues tenemos mucho marisco, gracias a Dios, mucho pescado. Este... Y tenemos una cocina muy variada, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Se da cuenta y la verdad es que es increíble, ¿no? Porque, pues uno cuando... Si no conoces o no te haces mucha idea de lo que pueda haber, ¿no? Precisamente la región, ¿no? El espacio geográfico que ocupa un lugar, pues siempre va a determinar su gastronomía, o su agricultura, su ganadería. Y, pues, desde ahí donde salen las grandes cocinas. Y la verdad es que estoy sorprendida de tantísima variedad y todo se ve delicioso, Fabiola. Le agradezco mucho este recorrido y este buceo que has preparado para todos nosotros. A distancia. Sí, sí, a distancia. Con mucho gusto. Leti, muy emocionada, muy nerviosa, nunca lo había hecho. Pero bueno, me gusta, me gusta. La verdad es que ha sido, está siendo un agasajo para todos. Seguro, todos estamos aquí babeando, ¿eh? Nos tienes cautivados. Sí, sí, sí. Entonces, este, ¿pasamos a formar la tostada? Perfecto, vamos a hacer una tostada de pata que Fabiola nos va a enseñar y preparar. Vamos. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, acuérdense, váyanlos comentando y vamos aquí contestando a todos. Muchas gracias a todos los que se están sumando y a los que también lo verán a posteriori este video. Un gusto ver gente querida por aquí. Ay, me encanta que veo quienes están ahí. Ay, pues, qué gusto aquí tienen su casa. Cuando gusten, me encanta recibir gente. Me encanta. Soy sociable por naturaleza. Sí. Gracias. Esta es, son las mamitas de cuerco. Ya las cocí, las cocí con hierbas, con laurel, tantito orégano y pimienta y, este, y estas son, tienen mucha grenetina. Entonces, para hacer la tostada, yo la parto así en pedacitos. Ok. Sí. Y se acompañan con este caldito. Un caldito. Mira, no sé si se vea. A ver. Un poquito más de lejos para que no se oscurezca tanto. Ahí está. Este es un caldito que se acompaña a las tostadas a base de con jitomate. Lo condimentas en, en el, un consomé de carne que tengas, que hayas cocido, porque también las tostadas son de, de carne deshebrada, de, de, este, de falda. Ok. Pones a cocer la falda y la deshebras. Entonces, en ese caldito de la carne, licuas jitomate, cebolla, ajo, tantito orégano y lo pones a hervir. Ese es el caldito de las tostadas. Ok. Entonces, se acompaña con, con, con su respectivo caldito. Una tacita. Ok. Sí. Así lo, lo puedes poner ahí. Y vamos a formar las tostadas. Vale. Entonces, las, las, las manitas simplemente se cocieron con esa, con el laurel, el orégano, la pimienta. Nada más. Sí. Sí, nada más aquí. Y, 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 este, y la, y la partes, pues, para poder servirla. La vuelvo a calentar porque la, la grenetina cuaja. Ok. Y le voy a, entonces, se le pone a la tostada una base de frijol. La voy a hacer como las hacemos aquí en tu casa. Así las. Como gustes. Es tu casa. Estamos entiendo. Sí, sí, sí. Se pone una base de, de frijol refrito. Ok. Tenemos el frijol. Se pone una base. Sí, sí, sí. ¿Es frijol negro, Fabi? O? No, este, este frijol es el que le llaman peruano. Este frijol es, es de aquí de la, de la región. Este es, es frijol. Ajá. Ok. Le ponemos la pata. Ya sabemos que van a comer en esa casa hoy. Dice mi papá, oye, ¿y qué vas a hacer con tanta comida? Qué barbaridad toda la semana, eh. Aquí tengo varios ya, este, que se, que se proponen, le digo. Exacto. Todos enfilados. De hecho, por aquí te dice Libertad Arceaga. Ni digas, Fabiola, porque ya me estoy animando a visitarte. Con tanta delicia. Ah, pues con toda la confianza, me dará gusto recibirte, Libertad. Ahí está. Le ponemos la pata encima. Le ponemos jitomate. Rebanadas está el jitomate. Sí, está el rebanaditas. Pepino, también rebanado. Mira, qué curioso. Ok. Cebolla. Morada. Desplemada. Ajá. Rábano. También rebanadito. Wow. Zanahoria. Zanahoria rallada. Ok. Lechuga. A Mauricio, a Mauricio las costadas no lo convencen porque dice que no puede comérselas, que es una montaña. Está muy grandota. Sí, queda muy alta. Muy alta. Y encima se le pone queso. Ok. ¿Queso fresco, queso seco? El teporeado. Precisamente, este, mire, esta es la consistencia que queda. Es el, lo licúo y así queda. Queda, es sequito, mira. Sí, sí. Así como pulvito. Sí, pulvito. Entonces, este se pone con el caldito. Fantástico. Entonces, con un limón, eso se, se come. Ya se sucede. Así. Esa es. Esa es una tostada de pata. La hacen también de, gracias, las hacen también de pollo. Igual el pollo desmenuzado. Con carne de falda, que es carne de sembrada, que, o también, este, es al gusto. Cada quien. Claro. Y lo que. Y eso es lo que venden regularmente en las, en las cenadurías. En las cenadurías. Ok. Y eso es típico como más de merienda, cena, ¿no? En la tardecita. Sí, en la tardecita, aquí se gusta mucho, es en la cenaduría, salir a cenar. La mayoría de la gente es, es muy dada a ir a, más a cenar que a comer. Es, es cuando te reúnes, platicas, y por el calor a minora, a esa hora, entonces, este, las cenadurías regularmente están al aire libre, en un porche, en un sencillo así. Entonces, como aminora la temperatura, es más agradable salir, este, en la noche. Porque sí, tenemos bastante calorcito aquí. Muy bien. Es que al final es lo que te digo, pues todo va siendo el estilo, la forma de vida. O sea, depende donde, donde estemos, todo, la comida. Sí, sí, sí. Es lo que marca. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Qué delicia, de verdad, estamos todos súper antojados, ¿eh? Por ejemplo, Elsa, justamente dice, gracias por compartir, las quiero un montón, nosotros a ti. Y dice, ¿dónde tostadas, Fabiola? Pregunta a Elsa. Estas tostadas son del súper, pero en Guamuchil hay unas tostadas muy famosas, que son mis favoritas, que son las de Don Ciriaco. Es una tostada que no es tan gruesa, entonces es agradable. A mí me gusta más esa tostada. Sí, pero esa tostada es tostada del súper, del común. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Por aquí dice, o sea, vamos hasta la cocina, literal, sí. Sí, sí, sí. Y Claudia dice, súper delicioso. Todo. Ay, gracias. Muy bien. Pues la verdad es que nos has llevado por un recorrido maravilloso y yo te agradezco muchísimo. Sí, de verdad. Sí, gracias. Me emociona. Sí, es algo que me gusta, pero sí me gusta mucho que se dé a conocer nuestra cocina. Yo estoy muy orgullosa de mis raíces, de mi gente, de los productos. Soy hija de agricultor, a mucha honra y disfruto, disfruto mi pueblo, la comida. Este, me gusta consumir lo que nosotros producimos. Claro. También, también me gusta experimentar si hago otras cosas. Hay que probar de todo, pero efectivamente, y a donde uno vaya, como a donde fueras, haz lo que vieres y haz lo que comieres, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es una realidad que el tema de comer, pues, los productos de temporada y lo que es de la región, pues, siempre, en cualquier parte del mundo, es lo que debe de dictar. O sea, es como tiene que ser, ¿no? Y difundir para que precisamente no se pierdan esos platos tradicionales, típicos y demás, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Aquí se hace, por ejemplo, cuando se siembra el frijol, se hacen sopas y caldos y con lo que está, por ejemplo, el frijol se saca desde que está verde la semilla y se hace igual una sopa con ese grano verde antes de que madure el frijol. Y se hace también los ejotes, son, yo recuerdo en casa de mi mamá, los ejotes son muy socorridos, este, como platillo, porque ella cocinaba, cocía el ejote y lo hacía con chile, tomate, cebolla y quesito rallado encima y ya con frijolito, pues, ya, eso era el desayuno. Y se aprovecha lo que hay acá. Claro. ¿Nosotras cuantas recetas, Fabi? Sí, 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 sí. Oye, y justamente, tú que has tenido oportunidad de vivir en varias partes y estuviste en la Ciudad de México, ¿con qué plato te quedaste de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que más te gustó de vivir ahí, de conocer de ahí, en comida? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué es algo que a mí me encanta? Las gorditas de chicharrón. El chicharrón prensado, yo hasta la fecha, este, mi mejor regalo es que me traigan, este, gorditas de maíz azul. Me gusta, sí, 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 ese me gusta, las de chicharrón prensado me gustan. Pues ya está, para cuando vayamos a visitarles. Ay, gracias. Unas quecas, sí. Ay, dice Mauricio que unas quecas, sí. Unas quecas, también más. Unas quecas y unos quecas de cecindos de Parque Lira, ¿no? Ajá. Ah, sí, ¿eh? Para recordar viejos tiempos. En el angus. En el angus, exactamente. Sí, sí, sí. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida, Fabi, por todo lo que nos has enseñado. Este, qué bueno que también, mira, lo buena cocinera, al final también lo ha sido ahí puliendo, ¿eh? Y sí, yo recuerdo algo de ti, de que siempre ha hablado Mauricio de que eras una excelente cocinera. Y ahí está el... Ay, gracias, sí. ¿Cuál creerías tú, para ti, que digas, este es mi plato estrella, es el que me queda mejor? Ay, Dios. De estos que están aquí, no sé. Sí, de esos o al que tú quieras, que digas, este me queda, es mi plato, es mi mejor carta de presentación, es el que más me gusta hacer. ¿Cuál? Ay. ¿Cuánto, Dios? Ay, no me decido. Bueno, los dos. Bueno, me gusta mucho a mí la cazuela, me gusta, y se me hace que me queda rica. Este, me gusta el caldillo, también me gusta el caldillo, es la machaca, así como la presenté ahorita seca, pero ese se guisa la machaca, la carne seca, con chile, tomate, cebolla, y le pones agua. Entonces, se hace un caldo. Ok. A ese caldo, cuando ya está, cuando suelta el hervor, le estrellas dos huevos, o el número de comensales que sean. Ok. Ese es un, el caldillo es un platillo típico de aquí, y me gusta. Ah, mira. Si me hubieras preguntado, ¿qué era lo que más me gustaba de mi mamá? La sopa de verduras. Ok. La sopa de verduras, y la hago mil veces porque me gusta así nada más con cala, pura verdura, calabaza, coliflor, brócoli, pero el sabor de mi mamá, eso, ese es mi, mi platillo favorito es la sopa de verduras. Esa es. Muy bien, estás pasando el examen, ¿eh? Ya te vamos a... Ya llevo varias palomias. Ya, estamos aquí anotando. No, muchísimas gracias, Fabi, por compartir. De hecho, pues bueno, el tiempo se va de volada, y ya se nos pasó la hora. Menos mal que Facebook nos deja un poco más que en el Instagram, y no podemos importar. Así es que, la verdad es que muy, muy, muy agradecida contigo y con ambos por habernos abierto la puerta de su casa, por enseñarnos nuestras cosas, por tanto cariño, por tantos recuerdos. Este, y antes de que nos vayamos despidiendo, me gustaría que por último me dijeras qué significa para ti la cocina, la gastronomía, cocinar. Pues a mí cocinar, como me gusta, es como abrazar, yo pienso, a los seres que quiero. Este, es como decirles, este, no sé, que tienen mi apoyo, mi amor. Me gusta, me gusta cocinarles para, para mi familia, y para mis amigos también. Pero sí es como abrazar, como, para mí es como un, un refugio, un, un descanso, no sé cómo explicarlo, como, como. Un apapacho. Un apapacho, eso es, para mí la cocina es un apapacho, apapachas. Perfecto. Es un abrazo, sí. Muy bien, Javi, muy bien. Por último, aquí nos pone Elsa, dice, esas de siriaco, justo. Yo creo que estaba queriéndose acordar de las tostadas. Esas, las tostadas, son famosas, sí. Ya, ok. Dice, hacemos una reunión en Ciudad de México, Ciudad de México, Guamuchi, Barcelona, donde sea. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Y Alba Rubí pone, felicidades y gracias por recordarme las delicias de nuestro querido Guamuchi. Ah, mi hermana. Sí, un abrazote. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Fabi, pues la verdad es que hemos estado bien visitadas, bien acompañadas, este, bien aleccionadas por ti, y bien, este, antojadas. Sí, 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 sí. Qué bueno. Ha sido un rato fantástico y yo no vamos. Un gusto. Un gusto enorme, Leti, un abrazote, este, me gusta. Eres una persona que nosotros le tenemos mucho cariño, yo estoy muy agradecida porque el tiempo que vivimos en México, realmente nos sentimos acompañados por todos ustedes y les guardo un cariño muy, muy especial. Y sí, los extraño, estoy muy a gusto en mi tierra, pero los extraño a todos, a todos ustedes, aunque Mauricio se queje mucho, este, sí, a todos ustedes los extraño y muy agradecida por el trato que nos dieron el tiempo que estuvimos en México. Muy, muy, este, bienvenidos siempre, ¿eh? Y al final, las amistades en el canal, en el tiempo, a la distancia, y que les queda de sentarnos a una mesa para seguir compartiendo, ¿no? Así es, Leti, así es. Es muy bien, pues, este, Fabi, ahora sí que ya despídete, que no les pido el tiempo, ¿eh? Muchas gracias, sí, muchas gracias a todos, este, gracias por acompañarnos, y cuando gusten, de veras, aquí tienen su casa. Perfecto, pues, que pronto nos vamos a volver a ver, a abrazar. Con el favor de Dios. Y que todos estemos bien, sobre todo, saludándose y a quedarse en casa si no haya que salir, ¿eh? Así es, vale más, cuidarnos todos. Sí, un abrazo fuerte, Leti, y muchas gracias a ti, muchas gracias por, por, este, invitarme, la verdad, me gusta, me gusta experimentar, nunca lo había hecho, estaba muy emocionada, muy nerviosa, este, me gustó, me gustó, qué bueno, y, este, y aquí estamos, aquí estamos, y ojalá pronto nos podamos ver con el favor de Dios. Así sea, pues, muy bien, pues, muchas gracias, cortamos la transmisión, ¿eh? Hasta luego, gracias a todos. Abrazos grandes a toda la familia, a todos los amigos. Gracias, Leti. Gracias, hasta luego, bye. Adiós. Adiós. Pues, ha sido un programa súper emotivo, de reencuentros, de distancia. Yo les mando un abrazo y un beso a todos muy grande. El próximo jueves vamos a volver a transmitir a través de aquí, de nuestra fanpage, con un invitado también, este, ya, que tenemos ganas de conocer. Oscar Moreno nos va a hablar de la cocina, mi pasión, el encierro, mi motivación. Hablaremos de la cocina en la parrilla. Así es que no se lo pierdan, espero que nos puedan acompañar, ya saben también, en el horario, en punto de las 12 del mediodía, Ciudad de México, las 19 horas en Europa Central. Y Oscar encabeza a la sazón de Piquipú, Piquipú, perdón, P-I-K-I-P-U. Síganlo en YouTube, tiene recetas formidables y el jueves estaremos con él. Les mando un abrazo, tengan excelente semana, se termina noviembre. Hasta la próxima, saludos a todos. Un abrazo a todos y gracias por estar.